A una persona con cada mano, no vale coger de la misma persona y estirar con las dos. Nos aproximamos a la línea, nos podemos ayudar. Que el Sintonio está haciendo una cosa, yo soy de su equipo, estirar con la gente para acá. O que las mismas personas pueden estar quemando del mismo tío. Las otras personas, sí, eso quiero decir. ¿Puedo coger a dos? No puedo coger a dos. Si te hagas con el otro equipo, ¿cuál es la parte de tu equipo? ¡Preparados! Tenía que estar en la línea. Tenía que estar en la línea. Si, mira la línea. ¡Ay, todo está! ¡Listo! ¡Aaah! ¡Ya lo debemos, ya lo debemos! ¡Sí, la misma! ¡Ya lo debemos! ¡Ya está! ¡Ya lo debemos! ¡Mujer! ¡No! ¡Mujer! 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 ¡Mirad! ¡Venga! ¡Ven, Vicky! ¡Que quede en elux! ¡Ven, Vicky! ¡Venga, se me miro! ¡No, no, se me hizo el patado, ¿eh? ¡Venga, venga! ¡Vale! ¡Ale! ¡Vale, no, no, no! Ale, ¿qué fue el momento? ¡No, no, no! ¿O el día antes de que no habas? ¡Porque que no les fuera la misma! ¡Gracias!